¡Suscríbete al canal! 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 Se los dejare en la descripcion y pues ya saben Para instalar este mapa es muy sencillo solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripcion de este video, descargartelo Ya que te lo descargas lo que tienes que hacer simplemente Es venderte a lo que he dicho en el administrador de archivos Ya que estes en un administrador de archivos Lo que tienes que hacer es meterte aquí Al administrador de archivos, te descomprimes El archivo zip que se te va a descargar y ya que te lo descomprimas Te va a aparecer una carpeta la cual Tienes que meter en la carpeta games, mojan Y wars, aquí solamente la tienes que pegar Es esta y pues nada esta carpeta la pegas aquí Te metes en el minecraft edition y ya te va a aparecer el mapa Así que bueno chicos espero que les haya gustado la verdad Espero que se hayan divertido conmigo como yo me divertí En este increíble mapa la verdad esta super bonito Y pues nada aquí no me carga el minecraft Porque fucking bugs Y pues nada chicos gracias por el apoyo Ya saben gracias se agradece muchisimo Y pues nada bye bye gracias por todo adios Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte y si ves mis videos En un dispositivo movil o una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A estará en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas busca tu juego preferido Aplica el codigo FAST Y ahorra muchisimo dinero